Estamos este domingo reunidos aquí hermanos de la fe youtubera Hola jóvenes, ¿qué tal? Quería yo hacer un vídeo de los propósitos de Año Nuevo De esto que sea típicamente y que luego nadie cumple Y se va a hecho un poco tarde, porque estamos ya a 8 de enero Pero, oye, que nunca es tarde, si la dicha es buena, ¿no? En fin, de esta forma, antes de hablar de los propósitos Quiero sacar un tema que seguro que muchos estáis pensando Bueno, muchos a lo mejor no, pero algunos habrá Que, oye doctor, ¿no? ¿Qué pasa últimamente con el canal? ¿Dónde está Minecraft? ¿Qué tipaza en la cabeza, hombre? Bueno, pues resulta Que me he tomado estas fechas navideñas un poquito como de descanso De desconexión Ya sabéis que tengo una web por ahí pululando Que tengo que hacer, pero eso va más lento que el caballo es malo Un día tengo algo de trabajo Luego me tiene una semana sin saber nada Así que eso se alarga, se alarga, se alarga Pero realmente no ha sido por eso Por lo que no veo vídeo, evidentemente Porque no me está dando doctor trabajo En fin, a lo que voy Llevo una semana sin publicar ningún vídeo, ¿vale? Desde el de feliz año No he vuelto a publicar nada Este sería el primero Ya mañana, lunes, mi mujer vuelve al trabajo Así que yo también volveré a grabar más vídeos Con más asiduidad, o al menos eso espero En cuanto a Minecraft, llevo dos semanas sin publicar Y tengo toda la intención de publicar un nuevo vídeo La semana que viene, ¿vale? Ya tengo más o menos pensado lo que voy a hacer Estoy haciendo cosillas fuera de cámara incluso Sin grabar Por eso soy fuera de cámara Y tengo pensado lo que voy a hacer en el episodio Que luego lo mejor hago otra cosa Pero bueno, en principio Lo tengo pensado Lo que pasa es que llevará tiempo grabarlo seguramente Pero bueno La semana que viene, no sé cuándo Algún día de la semana que viene Habrá por lo menos, por lo menos Un episodio ¿Vale? Así que podéis estar tranquilos Lo que estéis esperando Minecraft Como agua de mayo Agua de mayo Que expresión más rara Bueno Eso en el tema de Minecraft Luego en cuanto a Ya quería quitarme esto de en medio Antes de empezar con lo otro Porque se ve mucho Os lo estáis preguntando En vuestra gráfica Luego en cuanto a los propósitos de año nuevo El sol lo tengo allí Y no veas Como me está dejando cieguísimo Bueno En cuanto a los propósitos de año nuevo Digo En este 2017 En lo que al canal se refiere Bueno, aparte de cosas como Seguir creciendo Conseguirme suscriptores Hacer vídeos chachi Eso es lo de siempre Pero aparte de eso Me gustaría Darle un poquito más de variedad al canal Pero no variedad en plan Otro juego Porque ya sabéis que yo no suelo jugar a otras cosas Sino Bueno, pues V-logs Distinto Ya en diciembre hice un par de vídeos Hablando de libros que me había leído En 2016 me leí cuatro libros en total He hecho dos vídeos Faltarían otros dos Y en 2017 ya me he leído el primero Así que Así que ese sería un objetivo Hacer más V-logs De vez en cuando Me gusta hacerlo La verdad es que No digo que sean lo mejor del canal Pero a mí me gusta hacerlo Que estaría mejor Con una buena cámara Y luego en el móvil Pero en fin Poquito a poquito Objetivo Para el año Fuera de lo que es el canal Aunque un poco de relación sí que tiene Pues sería leer más De relación Porque quiero hacer Vídeos sobre los libros Por ejemplo Quizás no sobre todo Vale, pero bueno Eso, quiero leer más Me gustaría leerme al menos Al menos 12 libros de este año 12 libros en un año Da tiempo de sobra Pero es más de lo que me he leído En los últimos años Así que A ver A ver si lo consigo De momento en enero me he leído uno O sea Voy sobre la media Era fácil Pero en fin Ese sería un objetivo para mí No hay objetivos de estos Objetivos vitales De esos que llevo teniendo Durante años Pero nunca se concretan Como por ejemplo Perder peso Salir más a andar Sí Estaría bien Pero para que no me engañan Yo no sé si eso va a pasar Aunque de momento Yo me hago 3 días saliendo a andar Que es lo simple Está bien En fin Pues ya está Eso es todo lo que os quería decir Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado Sobre todo La noticia de que vuelve Minecraft Y los vídeos así en general Un poquito más De chicha al tema Y eso sí Si os haya gustado Pues darle un like Suscribir si no lo habéis hecho Seguidme en Twitter Arroba Doctor No Porque os entraráis de cosas Seguramente Seguramente Mañana O pasado No sé Habrá un vídeo Sobre una excursión Que hice a Motril El otro día Ya lo he editado Y tal Está un poco regular De calidad Porque Traba con el móvil en el coche Pues Eh Pero bueno Lo veréis dentro de unos días Y si no sabíais Que fui a Motril Es que no me seguís en Twitter Arroba Doctor No Seguidme en Twitter Maldito sea Bueno Y lo dicho La semana que viene También habrá uno en Minecraft Así que la semana que viene Por lo menos Por lo menos Por lo menos Espero que haya Por lo menos Dos vídeos Hay una avispa ahí Déjame Así que Nada Nos vemos la próxima Adiós Queita vipa Queita vipa Queita vipa Queita vipa